¡Ahhh! 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 ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes! ¡Te los besaré! ¡Tengo miedo, miedo de amar! ¡Ya no quiero otra vez sufrir! ¡Tengo miedo, miedo de amar! ¡Ya no quiero otra vez sufrir! ¡Toma libertad, antes de amar! ¡Vuela con el viento, mariposita! ¡Toma libertad, antes de amar! ¡Vuela con el viento, mariposita! ¡Ahhh! 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 ¡Suele... ¡Se equivel haciendo! ¡En tu corazón! ¡Agrupación! ¡Los campos! ¡Y suelta, suelta, suelta! ¡Muévete, muévete, papasita! ¡Muévete, muévete, mariposita! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita ¡Reino! ¡Tení! ¡Bueno para los manos, bueno para arriba! ¡Embrujame con tu mirada! ¡Con tu preso! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos labios tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Toma libertad antes de amar, huela con el viento, mariposita Que buena, que buena, guaridocita Con permiso, el rompero Carlos en los diez años de Arrezo García Los capos Abrázame y no me dejes salir de tu vida Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfías de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Siempre juntos Audio Master Siempre te he demostrado cuánto te amo Me duele tanto que desconfías de mí Si supieras cuánto te quiero, cuánto te amo Si supieras que solo tengo ojos para ti Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, yo te amo a ti, yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, solo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, solo a ti, no me dejes Yo te amo a ti, solo a ti, yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, tienes que creerme Yo te amo a ti, tienes que creerme Los capos Soy danos, soy danos Una beñecita a las mujeres, una beñecita a los valores Una beñecita a las mujeres, una beñecita a los hombres Es mentira, es mentira Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo no se recuerda amor Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tu viste mala conmigo, si, por eso ya no te quiero ¿Dónde estás tu cerveza? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la soltera? 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 Si te vas sin tu cariño moriré Yo solo nací para tu amor Los recuerdos más bonitos junto a ti No lo encontré, olvidar nunca Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te muere Que sea feliz, que sea feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te muere ¡Hija palma! ¡Hija palma! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Hija palma! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Hija palma! ¡Arriba! ¡Eso! Que sea feliz Que sea muy feliz con tu nuevo amor Ya viene tu temita, viene ¡Soldando! 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 ¡Eso! ¡Soldando! ¡Soldando! ¡Eso! ¡Noventadeado! ¡Sí, sí, sí! Ahora primero con los primeros De lo mejor de lo mejorcito ¡Venga! 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 Si te vas en tu cariño moriré ¡Yonatan! Porque yo solo nací para tu amor ¡Venga! ¡Venga! Recuerdos más bonitos junto a ti ¡Venga! 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 Y este es el embrujo Américo Así es Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti comenzará Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No, no robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No, no robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí No, no robas ese embrujado por ti Hoy, igual que ayer Estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No, no robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que mata, soy feliz No, no robas ese embrujo Mujer Quédate por siempre junto a mí Arriba la cumbia Arriba la cumbia Así Mi amor Quédate por siempre junto a mí Quedaría por un mes Y siendo tuyo mi vida Rrrrrrrрrito Dice Agrupación Los Capos Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando camines siempre yo desfalleceré Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celo cuando te ríes con él Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Estos sentimientos Bailón de huida ¡Vamos! ¡Vamos! Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siempre yo desfalleceré Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Quedaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celo cuando te ríes con él Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Basta ya, amor, que no resistas tu ansiedad 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 Y siento que te perdí Ay, nada puedo yo hacer Ay, mira, me estoy muriendo Dentro de mí solo hay dolor Y quiero explicarte Tú ya no quieres hablar Ay, solo a mí me seduzó Solo quería evitar un dolor He mentido otra vez Por gritar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez Por que todo no esté bien Por querer que haya paz Por que sigue el amor Sin dolor de tristeza Para Daniel Álvarez Para Melda Báilalo, mi gente He mentido Y siento que te perdí Ay, nada puedo yo hacer Ay, mira, me estoy muriendo Dentro de mí solo hay dolor Que quiero explicarte ¿Por qué? ¿Por qué? Tú ya no quieres hablar Ay, solo a mí me seduzó Solo quería evitar un dolor He mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más He mentido otra vez Por que todo no esté bien Por que todo no esté bien Por querer que haya paz Por que sigue el amor Sin dolor de tristeza Y he mentido otra vez Por olvidar nuestro amor Por evitar una tristeza más Por evitar una tristeza más Por evitar una tristeza más Por que todo no esté bien Por que todo no esté bien Por querer que haya paz Por que sigue el amor Sin dolor de tristeza Querido, malo, justo lo que a ti me gusta Por familia igles, por la familia de Arrasco, familia centro Y la palma se rila, brazo se rila, y la mano para la vida Baila, misaña, baila, baila, goza, misaña, goza, goza, jeje, jeje Atrupación Dice que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dice que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dice que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dice que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Y lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Esta es tu canción, Felipe Pizarro, Roy El Grazador Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Música Dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Y con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y dicen que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Y con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Con malo no se recuerda amor, con malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Y con malo no te quiero Pedí mi cariño Con el mismo cariño de siempre Seguimos contigo ¡Acupación! ¡Acupación! ¡Para que lo sientas! Otro culpado y llorando, refugiado en el licor No hay razón para vivir, solo y triste estoy aquí Porque tú, te fuiste con otro Cuántas veces te lloré, te rodillas te induré Que no te fueras, que te quedarás Pero tú, te fuiste con otro Te di mi cariño Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de mi cariño, llorando de rabia por tu traición Hoy lloro, lloro por mi error Yo te juro que aquí te olvidaré Con mi amor, toda América Tazito rico Con sabor A éxito Tu culpa ando llorando, refugiado en el licor No hay razón para vivir, solo y triste estoy aquí Porque tú, te fuiste con otro Cuántas veces te lloré, te rodillas te induré Que no te fueras, que te quedarás Pero tú, te fuiste con otro Te di mi cariño, te di todo mi amor Que el año te hice mujer Para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro, lloro por mi error Yo te juro que aquí te olvidaré Te di mi cariño, te di todo mi amor Que el año te di todo mi amor Que el año te hice mujer Para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando de rabia por tu traición Hoy lloro, lloro por mi error Yo te juro que aquí te olvidaré ¡Gracias por ver el video!